Bueno, y se están preparando los campos en este nuevo contexto, Nico. Sí, eso decía Fernando Canosa recién, Nati, y que esta preparación tiene que ver también con la situación comercial, porque se debilita el mercado interno, se fortalece el nivel de exportaciones este año, y esto es una señal para los productores para producir más forraje y también más kilos por animal. Por un lado, la presión del consumo ha sido muy fuerte y los instrumentos económicos para ponerle trabas a la exportación fueron muy fuertes, por lo menos en los últimos 20 durante 15 años o durante 16 años, con lo cual, digamos, no hubo incentivos para producir animales más pesados. Hoy todas estas trabas se han sacado y seguramente despacio, porque esto es un proceso, de vuelta, es un proceso largo, pero, digamos, demora entre un año y año y medio de que se desteta el animal para que vaya a exportación, pero lo que uno está viendo es que los campos se están preparando más para poder tener animales más pesados, viendo que el consumo se retrae y la exportación cada vez está más firme. O sea, creo que estamos en un momento bisagra donde estos cambios que hemos hablado durante tanto tiempo se están empezando a dar, pero tu acotación es perfecta. Bien. Ahora, nos dicen productores, consignatarios, que la ganadería, con esta nueva gestión política y económica, requiere de más eficiencia productiva, porque al frenarse la inflación, hay menos posibilidad de licuar gastos en pesos. ¿Cómo lo estás viendo de este lado? Y si querés que esto se refleja en la producción forrajera. Sí, coincido plenamente con ese diagnóstico que vos decís que hacen los productores y los consignatarios, y en eso estamos abocados nosotros desde nuestro trabajo profesional. O sea, acá no podemos esperar rebotes de precios mayúsculos que tapen, digamos, las ineficiencias. Creo que hay que trabajar fuertemente en mayor eficiencia, y esto que significa no gastar de más, buscar aumentar los ingresos con mayor producción, generar más pasto y manejarlo mejor. O sea, creo que es un, digamos, no es nada de lo que no podamos hacer ni nada de lo que no sabemos, pero hay que poner el foco en eso, hay que poner el foco más en la productividad del pasto y en el uso del pasto que en un posible cambio brusco de precios. Creo que coincido con eso y en eso, y uno ve que es lo que por lo cual hoy nos están llamando y es un poco el camino en el cual están metidos los productores ganaderos.